Hola a todos, yo soy Manu y estamos en Grupo Reviews y os traigo un unboxing sorpresa con 6 paquetes. Este tipo de vídeo no tiene ningún misterio, simplemente voy a coger los paquetes y los voy a abrir con vosotros. Como estáis viendo hay un total de 6 paquetes y no sé si hay 6 o 7 productos dentro de ellos. Es cierto que alguno de ellos sí que lo conozco, por ejemplo este de Amazon, pero bueno, creo que os va a sorprender y sobre todo os va a llamar bastante la atención. Así que nada, bajo los paquetes al suelo y empezamos con el primero. Voy a empezar con este paquete de Amazon que he puesto en esta posición para que no se vea la etiqueta. Vamos a ver, que parece que está como pegado por aquí. Tengo que deciros que este paquete es de un producto reacondicionado. Supuestamente está en perfecto estado y lo he querido comprar para hacer el vídeo de auriculares inalámbricos. Entonces, no os quiero decir todavía lo que es, pero ya sabéis que son unos auriculares. Y sí, son los Sony WF-1000XM4. Son los auriculares de gama alta de Sony de este año que actualmente se pueden considerar los mejores auriculares del mercado. Los he comprado por 199 euros cuando cuestan 280 porque son reacondicionados. Normalmente los productos reacondicionados de Amazon tienen dos años de garantía y además suelen ser productos que devuelve la gente porque no les han gustado o simplemente no les ha interesado el producto. Y suelen estar como nuevos. Como veis el empaquetado sí que se ve bastante nuevo, pero sí que está abierto por aquí abajo. Han puesto como una especie de adhesivo, no sé si se verá en la toma de arriba. Pero bueno, lo abrimos y veis que la presentación es como una especie de maletín. Y vale, aquí vienen los auriculares. Pero como sea, aquí están los auriculares. Los he cogido en este color beige, que la verdad es que me parece una pasada. El estuche tiene un tacto como, no diría que es gomoso, pero es como de piedra, como un tacto así áspero tipo piedra, lo cual creo que es muy bueno. Y aquí tenemos ya los auriculares, que lo he dicho, son los Sony WF-1000XM4, tienen un nombre de mierda. Pero tengo muchas ganas de probarlos porque son los mejores auriculares del mercado. Y desde luego lo que os puedo decir con las primeras impresiones es que se ven muy muy premium. Tienen el mismo acabado que el estuche, así tipo piedra. Son bastante grandes, la verdad. Y bueno, os voy a dar un poco de información sobre ellos mientras os muestro cómo viene el contenido de la caja. Como veis aquí, en el contenido nos viene un pequeño sobre que nos dice 1, 2, 3, 4, para indicarnos cómo se tienen que emparejar y vincular. Esto lo haré más adelante y ahora os pondré alguna toma de cómo se hace. Pero lo que sí veo es que tiene, que viene una cantidad de instrucciones bastante exagerada. De hecho, mira, todo lo que tiene. Y aquí tendríamos el segundo compartimento, donde tendremos las dos armadillas de repuesto, que como veis son armadillas de estas de tipo FUN, que se quedan con la forma del oído. O sea, por lo que se está viendo son armadillas de bastante buena calidad. Y aquí tendríamos también el cable USB-C para su carga. Un cable bastante corto que tampoco tiene mucho más misterio. Tiene una cancelación de ruido mejorada con un nuevo chip V1, que se supone que es la mejor cancelación del mercado. Son unos auriculares que están disponibles en color negro y en este color así, tipo beige, que la verdad es que me gusta mucho. Tienen también unos micrófonos de muy alta definición para realizar llamadas. Los drivers que implementan para sus sonidos son de 6 milímetros. Y una de las partes que son más interesantes son todas las posibilidades que te ofrece la aplicación. Y lo dicho, y al menos sobre el papel, son los mejores auriculares del mercado. Yo tengo muchas ganas de probarlos y espero que funcionen bien porque son recondicionados, aunque se vean como nuevos, y no tengan ningún tipo de problema. Vamos con el segundo paquete. Y este sí que os puedo asegurar que no tengo ni idea de lo que es. Esto es algo que me habrá mandado algún tipo de marca, de alguna colaboración que he hecho anteriormente, pero ahora mismo no lo recuerdo. Lo voy a poner en esta posición para que no se vea el código de seguimiento. Lo que sí que parece es que viene, bueno, parece no. Viene de China, tal y como veis el empaquetado. Todos los envíos que vienen de España o se envían con un almacén español, vienen empaquetados de otra forma. Y bueno, por lo que veo, vienen dos pequeñas bolsas. Así que todo tiene pinta de que va a ser una tablet con un teclado. Y si es el modelo que me imagino, es un modelo que os va a llamar mucho la atención. Porque es un tablet muy barato y que pinta bastante bien. Vamos a abrirlo por aquí. Que de hecho aquí ya nos pone el modelo que es, pero no lo voy a decir todavía. A ver si no lo rompo. Y aquí lo tenemos. Si habéis visto esta caja, probablemente ya suene, o sabéis que producto es. Ya que es de la marca Chewy. Os estoy hablando del nuevo Chewy Hi-Pad Air. Es el nuevo tablet que han lanzado de su nueva línea de tablets con el que tiene un diseño más aprovechado y más moderno. Pero es la versión económica. Porque si no me equivoco es un tablet que cuesta 120€ o algo así, bastante económico. Y que es bastante completo. Aquí tenemos la primera caja. Que imagino que nos vendrá el cargador o el cable USB-C. Y efectivamente cargador. Y vamos a seguir sacando la caja. Vamos a ir todo lo más rápido posible. Soy consciente de que estos vídeos se hacen un poco pesados. Pero ya digo que no es lo que quiero. Así que voy a ir todo lo rápido que pueda. Aquí tendríamos ya lo que es el tablet. El cual ya me está dando buenas sensaciones porque está muy muy frío. Así que será de metal. Y aquí lo tendríamos. Vale. Vamos a enseñarlo para que veáis. Efectivamente es el Qiwi Hi-Bad Air. Y mirad que parte trasera. Tiene una parte trasera en metal con efecto espejo. Que se ve... La verdad es que se ve muy muy bien. Como veis en la pegatina superior. Vemos que tiene una pantalla de 10,3 pulgadas. El CPU Unisop de 618. Batería de 7000 mAh. Y pantalla laminada. Le vamos a crear este protector. Que por lo que estoy viendo. No sé si es una configuración de tres cámaras. O tiene una... No sé. O tiene simplemente por ahí los altavoces o los micrófonos. Vamos a ir encendiéndolo. Y seguimos sacando lo que hay en la caja. Que ya simplemente tenemos el manual de instrucciones. Casi lo rompo. Lo dicho. Aquí tendríamos las instrucciones. Y un pincho para la tarjeta así. Por lo que estamos ante un tablet que tiene compatibilidad con 4G LTE. Y algo que me ha parecido también muy interesante. Es que me han enviado el teclado. El teclado del propio tablet. Vamos a ver si lo abro sin romperlo. Que se me da muy bien romper las cosas la verdad. Es que estas bolsas no están hechas para otra cosa. Vale. A ver. Os pido disculpas pero no tengo mucha experiencia abriendo... O sea, abriendo paquetes sí. Pero haciendo unboxing de este tipo improvisado no tengo mucha experiencia. Aquí el que es un experto es Raúl de Rincón de China. Pero bueno. Bueno. Aquí tenemos cuatro stickers para las pegatinas. A ver si puedo sacarlo. Parece un teclado bastante generoso en su tamaño. Vale. Una funda. Teclado. Vamos a ver por aquí. Y aquí la tendríamos. Vale. Dejamos esto también por aquí. Y bueno. No pinta nada mal la verdad. Mira. Vamos a aprovechar que el tablet se ha encendido. Para que veáis como son las dimensiones de la pantalla. Y que está bastante aprovechada. Vale. Es una funda imantada. Y ojo que no queda nada mal. Se quedaría en esta posición. Luego pues aquí se cerraría. Ojo. Se parece bastante a la del Hi-Pack Pro. Así que nada mal. Y va a ser un tablet bastante económico. Que sobre el papel va a estar por debajo de 250€. Aunque aún no lo puedo decir. Y que nos ofrece una pantalla de 10,3 pulgadas. Con resolución Full HD+. Un CPU Unisoc T618. Que nos va a dar unos 220.000 puntos en AnTuTu. Que ya va a ser un rendimiento bastante aceptable. En el vamos a tener 4 GB de RAM. Y 128 GB de almacenamiento. Que igual los 64 GB de RAM le pueden pesar un poco. Una pantalla bastante bien aprovechada. Un diseño en relación de aluminio. Que como veis está muy muy cuidado. Y cosas tan interesantes como esta funda con teclado. Que es el complemento perfecto. Vamos a continuar ahora con este paquete. Que viene del Express. No recuerdo lo que es. Porque he pedido varias cosas para hacer algunos vídeos. Así que vamos a descubrirlo ahora. De hecho cuando vi que estaba recibiendo algunos paquetes de forma simultánea. No me dijeron ni siquiera los trates de seguimiento. Para que fuese un poco más sorpresa. Si que es cierto que hay algunos que lo tengo bastante claro. Como en el caso de los pedidos de Amazon. Pero en este caso por ejemplo. No tengo ni idea. A ver. Vale ya sé lo que es. Voy a quitarle la etiqueta. Para que no veáis la dirección. Esta es la plancha vertical de Xiaomi. Es la plancha vertical de Xiaomi Mi Gia. Y es un producto al que le tenía muchas ganas. Porque desde que estoy en el piso nuevo. No tengo ningún tipo de plancha. Vamos a abrirla. Y vamos a ver como viene presentada. Vale aquí ya lo que vemos. Es que tiene un adaptador. Para que sea de enchufe chino. Enchufe europeo. Lo cual es positivo. Porque muchas veces no vienen incluidos. Aquí tendríamos el manual de instrucciones. Y a ver si puedo sacarla correctamente. Esto fuera. Aquí tendríamos lo que es la plancha. Este debe ser el depósito para el agua destilada. Que es lo que se utiliza para poder planchar con este tipo de dispositivos. Yo tuve una hace un tiempo. Y la verdad es que el resultado era mejor de lo esperado. Y es muy muy sencillo planchar con ella. Simplemente debes poner la camisa colgada por ejemplo en una percha. En una pared. Y le vas dando una pasada con el vapor de agua. Y la verdad es que la ropa se queda muy muy bien. A ver. Bueno aquí tenemos el depósito. Tenemos el manual de instrucciones. Y el pequeño cepillo. Que es el que se utiliza para hacer las pasadas con vapor. Vale como veis. Es un dispositivo bastante sencillo. Simplemente tiene la forma como de una especie de pistola. Aquí le conectas el depósito en la parte trasera. Ahora. Le colocas el depósito en la parte trasera. Y de aquí va cogiendo agua destilada para echar el vapor. Y ya está. No tiene ningún misterio. Esto os lo voy a traer muy pronto en un vídeo. Del que no os quiero dar información. Porque va a ser bastante interesante. Es una plancha bastante sencilla. Si no me equivoco me costó 30€ en Aliexpress Plaza. Y más o menos en Aliexpress desde China está sobre ese precio. Y nada. Un producto interesante de Xiaomi. Que seguramente ni siquiera sabéis que existía. Vamos ahora con este paquete de Amazon. Que es un paquete que en principio lleva dos cosas dentro. Si es lo que creo que es. Son dos paquetes. Pero sí que es cierto que hay veces que las marcas. Te mandan los productos desde Amazon directamente. Y como no he mirado tras de seguimiento. Ni siquiera estoy seguro de si es lo que pienso. Pero vale. Si que es lo que pienso. Creo que ya lo he visto al principio. Y a ver. El primer producto que se ve por aquí. Es un libro que compré hace poco. Que bueno. Igual os hace un poco de gracia. Pero se llama Aprendiendo sobre las drogas. Aprendiendo de las drogas. Es un libro muy interesante. Que simplemente te cuesta la historia. El uso. Los abusos. Los prejuicios. Y bueno. Todo lo que está detrás de todo el mundo de las drogas. Últimamente estoy leyendo bastante. Sobre todo por la noche. Y estuve leyendo libros recomendables que había por internet. Y este me pareció una opción muy interesante. No tomo drogas. Si es lo que me vais a preguntar. Pero sí que soy una persona muy curiosa. Y no sé. Me pareció muy interesante el libro. Es uno de los libros que más recomiendan sobre este tipo de sustancia. Sobre todo para obtener información. Y al final. No quedarte solo con los bulos y cosas que hay por el estilo. Y este segundo producto. Vamos a abrirlo. Seguramente no sepáis lo que es. Pero es una pequeña oferta que encontré en Amazon. Y es una pequeña alfombrilla. Que va a ser la alfombrilla que va a sustituir a la que tengo ahora mismo en el PC. Es que la que tengo ahora mismo en el ordenador. Tiene como un tejido. Un tejido tipo tela. Por decirlo de alguna forma. Que hace que el ratón no se desplace correctamente. Entonces quería una alfombrilla bastante más grande. Pero en el que el ratón se desplazase de forma correcta. Que no tenga tejido. Y esta me pareció muy interesante. Creo que la compré en oferta por 6 euros. Y ya estáis viendo. Es la típica alfombrilla grande. Está disponible en color azul. Y creo que también en rosa. Y tiene aquí como este detalle. Que se adhiere a alguna parte de la alfombrilla. Y simplemente pues muestra. Bueno. La marca. Que es Sion. Es eso. Es como una alfombrilla tipo piel. Es muy elegante para el escritorio. Y es de tamaño XXL. Pero tampoco hay mucho más que decir sobre ella. Vamos con este paquete. Que tampoco tengo ni idea de lo que es. Porque me vino en un mensajero que traía dos paquetes. Y no eran los mismos. Así que vamos a ver. Esto lo vamos a tener que romper. Vamos a ver qué es esto. Vale. Viene metido en una pequeña bolsa de plástico. Y vaya. No me lo esperaba tan pronto la verdad. Es el Samsung Galaxy Z Flip 3. Que me lo han mandado directamente. Desde la agencia de Samsung. Es un teléfono que viene ya usado. Me lo han prestado durante un par de semanas. Para hacer. No sé si voy a hacer su vídeo. Se lo voy a integrar en un vídeo. De productos interesantes. Pero la verdad es que me quedé con bastante ganas de probarlo. Y bueno. Me dieron la oportunidad. Y dije pues sí. Mándamelo. Y le he hecho un vistacillo. Como veis. Es la versión de color blanco. No sé si. Sí. Bueno. Se ve muy bien en cámara. Es un teléfono que ya viene usado. Y que es. Pues la renovación. De la gama Flip de Samsung de este año. En la caja. Como veis. Tenemos el teléfono. Tenemos aquí el pincho de carga. Y tendríamos los manuales. Y el cable. Ya sabéis que ahora ya no viene el cargador. Aquí tenemos el cable. Que no lo voy a abrir tampoco. Y lo dicho. Que ya sabéis. Que ahora no viene el cargador. Con los dispositivos de gama alta. Ni de Samsung. Ni tampoco de Apple. Me da buena sensación. A nivel del doblado de la pantalla. De absolutamente todo. Y a nivel de diseño. La verdad es que me parece espectacular. O sea. Es un teléfono muy muy pequeño. Que lo abres. Y te saca una pantalla. No sé si de 7 pulgadas. O de 6,7. O algo así. Vamos. Que se convierte en un teléfono. Prácticamente normal. Pero que tiene un formato mucho más vertical. Y lo dicho. Muy pronto os hablaré de él. Si seguramente en un vídeo específico. Porque me parece un equipo muy interesante. Y a ver qué tal se comporta. No me había dado cuenta. Pero este es ya el último paquete de todos. Es un paquete que viene también de China. Si os soy sincero. No recuerdo lo que es. Este lo tengo un tiempo ya en casa. Pero no he tenido tiempo de abrirlo. Y a ver. Aquí tiene un adhesivo muy raro. Vamos. No he tenido tiempo de abrirlo tampoco. Y al final es eso. Me he juntado con varios paquetes de forma simultánea. Y he decidido hacer un unboxing. Y vale. Esto es un teléfono de AGM. Que AGM es. Podemos decir que es la primera empresa de teléfonos resistentes que hubo en el mercado. La más popular. Es el modelo AGM H3. Y bueno. Antes de abrirlo os digo un poco las especificaciones. Tenemos 4 más 64 GB de almacenamiento. Una pantalla HD+. Andy 11 como sistema. Tenemos una cámara de 13 megapíxeles. Que tiene infrarrojos. Que quizás sea su punto más destacado. Batería de 5400 mAh. Y bueno. Por lo que veo es un teléfono de gama media media baja. Cuya característica esencial va a ser la resistencia. Y que tiene una cámara infrarroja. Y con ese está precintado. Vamos a abrirlo por aquí. Vale. Y aquí tendríamos el propio teléfono. La verdad es que para ser un teléfono rugerizado. No se ve para nada tocho. Se ve muy... De hecho no sé si lo podéis apreciar en pantalla. Pero es un teléfono bastante fino. Se ve muy bien estéticamente para ser un teléfono resistente. Debe tener IP68, IP69K. Lo que sí que veo en este teléfono. Es que tenemos una pantalla con unos marcos. Que la verdad es que no tienen ningún tipo de sentido. Tenemos unos marcos superiores muy muy altos. Y unos marcos inferiores también muy altos. Junto a esta pieza de aquí abajo. Que no sé si es el altavoz. O que es esto de aquí. Pero vamos. Que si queréis un teléfono con marcos aprovechados. Este no va a ser para vosotros. Viene el manual de instrucciones. El pincho para tarjeta SIM. Un cable de... Un cable de 10W. Cable USB-C. Que eso está bien. Por lo menos es un cable USB-C. Tenemos también un adaptador para auriculares. Por lo que no tenemos un puerto incluido. Y absolutamente nada más. Y hasta aquí el unboxing sorpresa de hoy. Como habéis visto os he mostrado 6 paquetes. Que en total tenían 7 productos. Y creo que todos ellos eran muy muy variados. Os he mostrado un nuevo teléfono resistente. El Samsung Galaxy Zedaflick 3. Un libro sobre la historia de las drogas. Os he mostrado también el nuevo... La nueva plancha vertical de Xiaomi. La nueva plancha de vapor. Os he mostrado el nuevo tablet de Chewy. Barato. Y también los mejores articulares del mercado. Creo que habéis tenido productos de todo tipo. Y simplemente espero que os haya gustado. Es la primera vez que creo algún unboxing en este piso. Y bueno, en fin. Tengo mucho lío con el tema de las cámaras. Tengo mucho lío con el tema de la iluminación. De la forma de grabado. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Pese a todos los problemas e inconvenientes que hay aquí. Ahora voy a pelearme con la casa. Porque lo he dejado todo hecho un desastre. Y espero que os guste el vídeo. Un saludo a todos. Y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!